En gira de trabajo por el municipio de Ciguatanejo, el gobernador Héctor Astudillo Flores, junto con el secretario de Turismo Enrique de la Madrid Cordero, del Medio Ambiente y Recursos Naturales Rafael Paquiano Alamán y del director general de la Comisión Nacional del Agua Roberto Ramírez de la Parra, entregaron obras de infraestructura sanitaria y de agua potable y realizaron recorridos por las diferentes acciones de desarrollo turístico. En el primer punto de la gira entregaron la planta de tratamiento de aguas residuales Marina 1 y 2, en la que se generó una inversión conjunta de 195 millones de pesos. En su mensaje, el mandatario estatal destacó que la presencia de los tres funcionarios federales en este binomio de playa es una muestra de que Guerrero es un lugar importante para la federación. La presencia del secretario de Turismo, la presencia del secretario del Medio Ambiente y la presencia también del director nacional de la Comisión Nacional de Agua muestra que Guerrero es un lugar importante para la federación. El secretario de Turismo, Ernesto de la Madrid Cordero, reiteró el compromiso del Gobierno de la República para llevar a cabo acciones y actividades que fomenten el turismo, principal actividad económica de la entidad. Buenos pasos los que están dando el día de hoy, pero venimos justamente a entender más la problemática, a trabajar juntos y a que este destino se consolide, que tiene una gran oportunidad para darle más beneficios a la gente de Cihuatanejo, a la gente de Ixtape y sobre todo a la gente de Guerrero. En tanto, el titular de la Semarnat, Rafael Paquiano Alamán, resaltó la importancia de invertir en plantas de tratamiento en todo el país, donde se han construido 310 plantas, con lo que dijo se mejora la calidad de vida de los mexicanos.